Ha pasado el tiempo y no puedo olvidar Esa linda chiquilla que me hizo suspirar Recuerdo aquella tarde cuando me dijo adiós Aquella tarde triste que aquí empezó que me dio Su cara de mujer Sus ojos llorando El beso que me dio Que no podré olvidar Llorando me dejó Cuando me dijo adiós Llorando me dejó Cuando me dijo adiós Recuerdo sus palabras Sus palabras de amor Cuando me vio llorando Llorando por su amor No llores amor mío Que pronto volveré Yo ya ha pasado el tiempo Y sigo esperándole Su cara de mujer Sus ojos llorando El beso que me dio Que no podré olvidar Llorando me dejó Cuando me dijo adiós Llorando me dejó Llorando me dejó Cuando me dijo adiós Llorando me dejó Gracias por ver el video.